Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Perdido como vagabundo, mi alma oxidada al corazón desnudo, mi alma oxidada al corazón desnudo. Pero llegases justo a tiempo, pero llegases tú justo a tiempo. Cuando caminaba por el mismo infierno. Por eso yo no puedo vivir sin ti. Por eso yo no puedo vivir sin ti. Por eso yo no puedo vivir sin ti. Señor, escóndeme en el hueco de tu corazón. Una vez más, por eso yo. Por eso yo no puedo vivir sin ti. Y por eso yo no puedo vivir sin ti. Señor, escóndeme en el hueco de tu corazón. Una vez más, por eso yo no puedo vivir sin ti. Vamos, silencia, dile. Por eso yo no puedo vivir sin ti. Por eso yo no puedo vivir sin ti. Señor, escóndeme en el hueco de tu corazón. Padre, no puedo vivir sin ti. Padre, no podemos vivir sin ti. Es usted quien le da sentido a nuestra vida. Es usted, Padre, el que nos sacó de los vilos y los menospreciados de este mundo. Y nos ha levantado para avergonzar a los sabios y a los extendidos de este siglo. Padre, yo te doy gracias porque cuando caminábamos por el mismo infierno, tú entendiste tu mano y nos rescataste. Y hoy gozamos de una vida eterna. Y hoy gozamos de una salvación, Señor Jesús. Por eso te decimos que sin ti no podemos hacer nada, Señor Jesús. Tú eres digno, Jesús. Nada somos sin ti, Jesús. Tu pueblo te necesita. Tu pueblo te necesita, Señor Jesús. Tu iglesia te necesita. Perdónanos, Señor Jesús. Perdónanos, Padre. Porque muchas veces se nos ha olvidado amarte como lo tenemos que hacer, Señor Jesús. Pero tu amor sigue estando fiel y verdadero para con nosotros, Señor Jesús. Por eso te pedimos perdón, Señor. Y pedimos que nos ayudes a corresponder a ese amor tan grande que tú diste por nosotros un día en esa cruz del Calvario. Y hoy te decimos que no podemos vivir sin ti. Te pedimos que nos escondas en el hueco de tu corazón para permanecer hasta el final en esta carrera. Que tú dices que hay que persevere hasta el fin, ese será salvo, Padre. Ayúdanos y danos la fuerza, Señor. Quita todo cansancio. Llévate todo cansancio, Señor. En tus manos ponemos nuestro cansancio, Señor. Y pedimos que nos des descanso, Padre. Porque tú das descanso, tú traes descanso. Por eso yo no puedo vivir sin ti, por eso yo no puedo vivir sin ti, por eso yo no puedo vivir sin ti. Señor, escóndeme en el hueco de tu corazón. Gracias te damos, Señor Jesús. Tú eres fiel, eres digno. Cree que puedes regalarle fuertes palmas al Rey que vive y reina por los siglos de los siglos. Porque de tal manera amó Dios al mundo y dio a su único Hijo. Por amor a nosotros para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? ¿Cuántos creen que Dios es grande? ¿Cuántos creen que Dios es poderoso? Dígale al que está a su lado, me gozo de verte en la casa del Señor. Denle un abrazo, denle un saludo especial, un beso. Ahí dígale que bueno es verte en la casa de Dios. Aleluya. ¿Cuántos están dispuestos a alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos están dispuestos a alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Aleluya. Amén. Dicen trato por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con alabanza. Estamos delante del atrio del Señor. Así que rindámonos alabanzas al Rey de Reyes y al Señor de señores. Amén. Vamos todos con sus palmas ahí! Tan, 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 tan… Tan, 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 tan… ¿Cuántos están de fiesta en la casa en esta mañana? Un gricho de júbilo al rey de reyes y al señor de señores Que se nos dé la fiesta en esta mañana Y yo quiero ver tu luz brillando en mi a través de mi ser Un altar, que todos puedan ver, que todos oigan que Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia te me ha rescatado Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser En tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser En tus manos y gloria, en gloria te veo yo Y de gloria, en gloria y transformado soy Por tu espíritu un gricho de júbilo al rey de reyes Vamos a repetir una vez más, yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver Y yo quiero ver, tu luz brillando en mi a través de mi ser Un altar, que todos puedan ver, que todos oigan que Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser En tus manos y ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser En tus manos y gloria, en gloria te veo yo Y de gloria, en gloria y transformado soy Por tu espíritu Un gricho de júbilo al rey de reyes Que se note la fiesta del rey nuevo en esta hora Vamos a decirlo por última vez Y yo quiero ver, tu luz brillando en mi a través de mi ser Un altar, que todos puedan ver, que todos oigan que Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser En tus manos y ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser Y de gloria en gloria te veo yo Y de gloria en gloria y te ha formado soy por tu Espíritu Quiero que la iglesia proclame Y ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro quiero ser en tus manos Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro quiero ser Y ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro quiero ser Y ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro quiero ser Y de gloria en gloria te veo yo Y de gloria en gloria y te ha formado soy Por tu Espíritu Que se note la fiesta en la casa en esa hora Cuantos se atreven a decirle al mundo ya no vivo yo Sino que Cristo vive en mi El apóstol Pablo lo dijo en una ocasión Ahora ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mi Y lo que antes hacía en la carne ahora lo hago para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo Eso lo dijo el apóstol Pablo Y en una ocasión el dijo sea que imitadores de mi como yo de Cristo ¿Sabe por qué se atrevió a decir eso? Porque fue un hombre que caminó en integridad delante de los ojos de Jehová Y nosotros tenemos que ser imitadores de Jesús Y decirle cada día padre que ya yo no viva Sino que vivas tú en mi Que seamos esos barros que el molde todos los días ¿Sabe? Yo siempre cuento una anécdota de que En una ocasión nosotros fuimos Ustedes han ido a la arena de Chitrés por allá Y han visto como fabrican esos jarrones y esas cosas Ese barro lo van moldeando Nosotros somos esos barros en manos de nuestro Señor Jesucristo Y muchas veces cuando Él nos está moldeando Duele en algunas ocasiones Cuando nos quiere moldear quizás nuestro carácter Quizás nuestra manera de andar Y duele muchas veces Pero es necesario que seamos esos barros moldeables delante de Él Para hacer esa obra que Él comenzó en nosotros Para que se pueda cumplir Porque Él dice que la buena obra que Él comienza en nosotros Será perfeccionada hasta cuando Él venga ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren seguir alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Vamos a alabar a Dios con gozo y alegría Un grito de jubilo al que Estamos de fiesta, estamos de fiesta Panamá está de fiesta y nosotros tenemos que estar de fiesta Como David danzaba Yo también quiero danzar Como David danzaba Como David danzaba Yo también quiero danzar Yo también quiero danzar Hoy quiero darle alabanzas a mi Señor que vivo está Quiero cantarle con gozo a mi Señor que conmigo está Yo ahora levanto mis manos Arriba, arriba Ahora levanto mi voz Quiero cantarle con gozo a mi Señor en celebración Yo ahora levanto mis manos Arriba, arriba Arriba, arriba Ahora levanto mi voz Ahora levanto mi voz Quiero cantarle con gozo a mi Señor en celebración Como David danzaba Como David danzaba Yo también quiero danzar Hoy quiero cantarle con gozo a mi Señor en celebración Hoy quiero dar alabanzas a mi Señor que vivo está Quiero cantarle con gozo a mi Señor en celebración Quiero cantarle con gozo a mi Señor en celebración Yo ahora levanto mis manos Yo ahora levanto mis manos Arriba, arriba Ahora levanto mi voz Quiero cantarle con gozo a mi Señor en celebración Una vez más, a ver Como David danzaba Yo lo vi era así, así Yo también quiero danzar David danzaba así Como David danzaba Yo también quiero danzar Hoy quiero dar alabanzas a mi Señor que vivo está Quiero cantarle con gozo a mi Jesús que conmigo está Ahora levanto mis manos Arriba, arriba Ahora levanto mi voz Quiero cantarle con gozo a mi Señor en celebración Ahora levanto mis manos Ahora levanto mis manos Ahora levanto mis manos Quiero cantarle con gozo a mi Señor en celebración Viene la parte que me gusta a mi El gozo del Señor, mi fortaleza El gozo del Señor, mi fortaleza El gozo de mi Dios, mi fortaleza El gozo de mi Dios, mi fortaleza Por eso traigo alabanzas para exaltar a mi rey Por eso traigo alabanzas para exaltar a mi rey Y gozo, gozo, gozo y alegría Mi vida se regocija cuando la alabo ayer Y gozo, gozo, gozo y alegría Mi vida se regocija cuando la alabo ayer Y has cambiado mi lamento Tú has cambiado mi lamento Has cambiado mi lamento Por eso puedo saltar, por eso puedo danzar Por eso puedo alabar y mis manos alzar Por eso puedo danzar, por eso puedo saltar Por eso puedo alabar Arriba, arriba, arriba ahora levanto mis manos Arriba, arriba, arriba ahora levanto mi voz Quiero cantarle con gozo a mi Señor en celebración Ahora levanto mis manos, ahora levanto mi voz Quiero cantarle con gozo a mi Señor en celebración Una vez más, una vez más El gozo del Señor, mi fortaleza es El gozo de mi Dios, mi fortaleza es Por eso traigo alabanzas para exaltar a mi Rey Por eso traigo alabanzas para exaltar a mi Rey Y gozo, gozo, gozo y alegría Mi vida se regocija cuando la alabo a Él Y gozo, gozo, gozo y alegría Mi vida se regocija cuando la alabo a Él Y has cambiado mi lamento Has cambiado mi lamento Por eso puedo saltar, por eso puedo danzar Por eso puedo alabar y mis manos alzar Por eso puedo saltar, por eso puedo danzar Por eso puedo alabar y mis manos alzar Arriba, arriba, ahora levanto mis manos Arriba, arriba, ahora levanto mi voz Quiero cantarle con gozo a mi Señor en celebración Ahora levanto mis manos a mi Señor en celebración Como David danzaba Como David danzaba Yo también quiero danzar Como David danzaba Yo también quiero danzar Hágalo como usted cree que lo hacía él Yo creo que David lo hacía más o menos así Yo no sé cómo usted piensa que lo hacía Pero yo pienso que lo hacía así A ver Como David danzaba Yo también quiero danzar Como David danzaba Yo también quiero danzar De repente se iba para abajo Ahora levanto mis manos Arriba, arriba Ahora levanto mi voz Quiero cantarle con gozo a mi Señor en celebración Ahora levanto mis manos Arriba, arriba Ahora levanto mi voz Quiero cantarle con gozo a mi Señor en celebración Quiero cantarle con gozo a mi Señor en celebración Para ti es la gloria y la honra a Jesús Quien dice que los cristianos no se sabe gozar Ese es un mito que tienen por allá afuera Pero a mi el Señor cambió mi la mente En baile Por eso yo me gozo Porque antes yo andaba triste Antes yo tenía motivo para andar triste Ahora no tengo motivo para andar triste Porque el gozo del Señor El gozo del Señor El gozo del Señor Mi fortaleza es El gozo del Señor Mi fortaleza es Y nuestro lamento lo cambió Y baile Uy ¿Cuántos panameños hay en la casa? ¿Cuántos aman a Panamá? ¿Cuántos se atreven a dar un grito panameño? A su nombre sea la gloria Panamá está de fiesta Y su casa también está de fiesta Cierre sus ojos allí en su lugar Y levanto una oración por Panamá Nosotros conocemos que nuestra nación Está atravesando unos momentos difíciles Políticamente, económicamente Pero Sabes que después de esto Va a venir un crecimiento Cuando nunca antes A la iglesia de Panamá Financieramente Numéricamente Y en todo el sentido de la palabra Levante una oración por su nación Si usted ama Panamá Levanta una oración por Panamá Si tú amas esta tierra Dile Bendigo esta tierra Declaro que sus puertas Serán llamadas puertas de bendición Es bienaventurada Bienaventurada porque el rey de Panamá Se llama Jesús Mi nación es bienaventurada Porque tú vives en ella Jesús Levante, levante Que no caiga la oración Que no caiga la oración por tu Panamá Si amas Panamá Ora por ella en este momento Aprovecha este momento Aprovecha este instante Para orar por tu patria Bendísela, bendísela, bendísela Porque antes de que termine el año Jehová hará algo por nuestra nación Jehová hará algo por Panamá Jehová hará algo por Panamá Con tus ojos Yo quiero sentir Con tu corazón No quiero vivir más siendo insensible A la necesidad Oh Jesucristo Una vez más ayúdame Ayúdame a mirar Con tus ojos Yo quiero sentir Con tu corazón No quiero vivir más No quiero vivir más Siendo insensible A la necesidad Oh Jesucristo Te pido la paz Para mi ciudad Te pido perdón Por Panamá Ahora me humillo Y busco tu roso ¿A quién iré Señor? Si no a ti Te pido la paz Para mi ciudad Te pido perdón Por Panamá Por Panamá Y ahora me humillo Y busco tu roso Por Panamá ¿A quién iré Señor? Si no a ti Una vez más Te pido la paz Si Señor 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 Buenos días Señor Buenos días Espíritu Santo De Dios Te damos toda la gloria Y toda la honra En esta mañana Dios Bienvenido Espíritu Santo Buenos días Si Señor Oh si no a ti Te pido la paz Si Señor Para mi ciudad Oh Santo Te pido perdón Oh gloria a tu nombre Jesús Por Panamá Oh si Señor Y ahora me humillo Y busco tu rostro ¿A quién iré Señor? ¿A quién iré Señor? Oh Santo ¿A quién iré Señor? Si no a ti Gracias Espíritu Santo Gracias por este día Padre Gracias Señor Por esta nación Gracias por este país Gracias Señor Por tus grandezas Señor gracias porque Tú Tu mano poderosa Está sobre esta nación Dios En el nombre poderoso de Jesús Te alabamos por eso Te damos la gloria por eso Señor Porque Tú eres grande Sobre esta nación Dios Bienaventurada la nación Cuyo Dios es Jehová Alabado sea tu nombre Señor y te adoramos Te adoramos por eso En esta mañana Padre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Oh si Señor Con tu corazón Oh Aleluya No quiero vivir más Siendo insensible Siendo insensible Y ahora me humildo Oh Espíritu Santo de Dios Gracias te damos hoy Señor Bendito Dios Gracias te damos Gracias Gracias Jesús Gracias Espíritu Santo de Dios Gracias Gracias Denle un aplauso al Señor Bendito Dios Mientras los niños pasan a su iglesia Le damos un aplauso al Señor Le damos una bienvenida A los que nos ven por las redes Bendito Dios Bienvenido a esta transmisión en vivo No se aparte de esa pantalla No se aparte de esa pantalla Porque hay una palabra poderosa Para su vida En esta mañana Oh Gloria ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se gozan? Quiero decirle en esta mañana Dios es bueno Dios es bueno Amén Gloria a Dios Nuestros futuros Servidores del Señor Bendito Padre de la gloria Yo me gozo en esta mañana Amén A pesar de que hoy celebramos Una fecha muy importante Amén Se le damos una fecha muy importante Sé que hay mucha gente por allá hoy Gozosos marchando Amén Pero como yo no marcho Pues estoy aquí marchando para el Señor Dale un aplauso al Señor Amén Y orando pues por los que están allá Ahora que salimos Usted puede ir a ver el desfile Gloria a Dios ¿Cuántos se gozan? Amén Pero Dios es bueno en esta mañana Dios es poderoso Amén Yo no me canso de decir De repetir Que Dios es el ser más divino que hay Amén Gracias a Dios Que yo pude conocer a Dios Diga gracias a Dios Que yo pude conocerte Señor Porque si no hermano Yo pienso Yo pienso y reitero Y afirmo lo que dice Isaías Señor ¿Quién hay más grande que tú? Nada Porque hubo un pueblo Hubo un pueblo que le dijo a Dios No Nosotros vamos a buscar A alguien más grande que tú Y Dios le dijo Vayan Les doy permiso para que vayan A buscar a alguien más grande que yo Dice que la gente empezó a buscar La gente empezó a buscar A meterse en Google En el YouTube En el WhatsApp En el Instagram La gente empezó a buscar Donde había alguien más grande que Dios Y no encontraron a nadie ¿No oye eso? Léalo en Isaías 40 De la del 40 para adelante No encontraron a nadie Igual la gente hoy día Está investigando algo Que sea mejor que Dios Y no lo van a encontrar Dice la mente No lo van a encontrar Y nunca lo van a encontrar Alguien más grande que Dios Porque Dios es más grande que todo Por eso Dios vino desde el cielo A esta tierra Decirle a la gente ¿Sabe qué? Tu Dios Uno es Oído Por eso tenemos que estar Oído lo que dice Dios Cuando Dios bajó Porque Dios bajó a esta tierra Hermano Mira el privilegio Que tenemos nosotros Dios bajó a esta tierra Él mandó su Él mandó su imagen Y semejanza Vino en el directo ¿Qué privilegio tenemos hermano? No creas que Que mucho Como yo pensaba antes Ah que Dios estaba por allá No, no Yo entendí que Dios Bajó a esta tierra Porque Él la hizo Entonces No hay nadie más grande que Dios Si quieres buscarlo Búsquelo Y la gente dice Que me gusta buscarlo Se metió por aquí Se metió por allá Se metió por aquí Se metió por allá No hay nada más grande que Dios Tenga su presente Y Él es más grande que todo Amén Él es más grande que todo Porque a Él Porque a Él Nada se puede Comparar Y ahora Imagínese usted Que es hijo de Él Aló Aló Imagínese usted Que es hijo de Él Ay Dios Por eso hermano Por eso la iglesia Que está establecida Aquí es una iglesia De reino Nosotros somos Somos una iglesia De reino A pesar de que estamos En el mundo Dice la Biblia Que yo soy Diferente Tú eres diferente Sobre ti Hay una Una Algo especial Tenemos que entender Quienes somos Delante de Dios En esta mañana Por eso tú no puedes Pisotear a Dios Por allá El nuevo tratamiento Dice Wow No pises La sangre de Cristo Que te redimió De nuestros pecados Dice la Amén Si quiero hablar Algo importante En esta mañana Quiero hablarles De Moisés Vamos a Éxodo El capítulo 1 El versículo 13 Pasó algo Extraordinario Pasó algo Impactante Pasó una Sabe que la historia De Moisés Fue una historia Wow Una historia De Eso vino a ser Perdón Moisés vino a ser Moisés se conoce Como libertador Amén Moisés Dios lo usó Para libertar Al pueblo De Egipto Que estaba oprimido Me dicen amén Mire que desde Los tiempos Del principio El mundo Quiso oprimir Quiere oprimir A lo de Dios Amén Pero gracias a Dios Que hoy no tenemos Un Moisés Hoy hay muchos Moisés En esta tierra Oh santo Dios Dios es bueno Tú eres un Moisés Moisés fue libertador Quiero leer el 13 Hasta el Hasta el 22 Nos ponemos de pie En reverencia A esta palabra A esta palabra En esta hermosa mañana Amén Y de celebración Que tenemos En este País Dice la palabra En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Dice Y los egipcios Y los egipcios Hicieron servir A los hijos De Israel Con dureza Aló Y los egipcios Hicieron servir A Dios Hicieron servir A los hijos De Dios De Israel Con dureza Para que Entretén Tienes que entretenerlos Tienes que darles trabajo Para que no se acuerden De ese Dios Ay Dios mío Padre Aló Entreténlos Dóblales el trabajo Porque ellos no pueden Conocer a Dios Porque dice que El pueblo de Dios Estaba creciendo En gran manera El pueblo de Israel Y Faraón decía Esto no puede ser ¿Cuánto dice la men? Así que ponles Dale doble trabajo Ponles horas extra Aló Mándalos a descansar Y apenas se levantan Ponlos a trabajar Sácales a Dios De su mente Cuidado 14 Dice Y amargaron Su vida Con dura Servidumbre A veces trabajamos Tantas horas extra Que vivimos una vida Amargada Aló A veces trabajamos Tantas horas extra Y tantas cosas Y a veces Nos viene bien la plata Pero te hemos amargado Porque no tenemos Tiempo para Dios Ay Dios mío Pastor Ya usted viene Con sus cosas Aló Dice Y amargaron Su vida Con dureza Servidumbre En hacer barro Y ladrillo Y en toda labor Del campo Y en todo su servicio El cual lo obligaron Con rigor 15 Y habló el rey De Egipto A las parteras De las hebreas Una de las cuales Se llamaba Cifra Y la otra Fua ¿Alguien se llama Fua aquí? ¿Alguien se llama Cifra? Dice Y les dijo Cuando asistáis A las hebreas En sus partos Y veáis El sexo Si es Hijo Matalo Ay Dios mío Padre Y si es hija Entonces que viva ¿Por qué? Porque ya El diablo sabía Que venía un libertador Oído El diablo sabía Que venía un libertador Por eso Usted y yo Nunca podemos soltar a Dios Porque si lo soltamos Y nos vamos al mundo Y el mundo lo sabe Vienen siete demonios peores Porque esos demonios Una vez que uno vuelve Allá hermano Esos demonios No quieren que uno vuelva A la casa de Dios Bienaventurado usted Que vino Bienaventurado el que volvió Yo felicito al que volvió Siempre lo he dicho Dice el amén Dice A los niños Mátalos Y si es niña Que viva Porque ya ellos sabían Que había Se había hablado De un libertador Diecisiete Pero las parteras Temieron a Dios Ah siempre eso me gusta hermano Siempre en medio De la inmundicia Siempre hay alguien Que teme a Dios Ay Dios mío Padre Siempre en el medio De la perdición En el medio de la inmundicia En el medio del pecado Siempre hay uno Que se aparta Y empieza a temer a Dios Esa es la parte Más importante Y en todo Desde el principio De la creación Desde el principio Hubieron gente Que temieron a Dios Dígame de Noé Y Dios siempre usó Un libertador Siempre Diga siempre Siempre Hasta el día de hoy Dios está usando libertadores Mire que no usa un ángel Usa sus hijos Por eso Yo le felicito Por 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 usted Porque yo sé Quienes son ustedes Yo sé Quien soy yo Entonces Había algo aquí Poderoso hermanos Se estaba moviendo Algo muy poderoso Y las parteras Dice el 17 Pero las parteras Temieron a quien A Dios Porque ya este faraón Le había dicho Mata a los niños Y que vivan las niñas ¿Cuánto dicen amén? Entonces dice Y no hicieron caso Y no hicieron como Les mandó el rey De Egipto ¿Cuánto dicen amén? Por eso cuando los apóstoles Salen de la cárcel Este El juez Le dice Los vamos a soltar Pero se los vamos a soltar Y no le hablen A nadie De ese Jesús Dice que el apóstol Se levantó Y dijo ¿Sabes qué? Es mejor Obedecer a Dios Antes que a los hombres Y no habían Ni cerrado la puerta Y empezaron a predicar Porque siempre hay gente Que teme a Dios Hermano Teme a Dios Ay Señor El que teme a Dios Será bendecido Yo siempre he dicho El que teme a Dios Será bendecido Y te lo voy a demostrar Vamos a seguir Vamos al 18 Y el rey de Egipto Hizo llamar a las parteras Y les dijo ¿Por qué habéis hecho esto? Que habéis perseverado En la vida de los niños Ellos dijeron Pues no lo vamos a hacer Ay Dios mío ¿Cuánto dicen amén? Es duro obedecer A Dios Porque temes al hombre Pero yo te digo En esta mañana No temas al hombre Gracias a Dios Gracias a Dios Que yo no estoy solo Habemos muchos Moisés En esta mañana En este lugar Dice el amén Seguimos El rey ¿Por qué habías hecho esto? ¿Por qué han hecho esto? El 19 ¿Por qué han hecho esto? Y las parteras Respondieron a Faraón Porque las mujeres hebreas No son como las egipcias Pues son robustas Y dan a luz Antes que las parteras Vengan a ellas Aló ¿Qué se llama eso? ¿Qué usted puede encontrar allí? Sabiduría Jesús dijo en cierta ocasión Hermano Oye esto ¿Qué se le pide allí? Porque yo sé que usted está Descansado Y usted viene de dormir Jesús le dijo en cierta ocasión A los apóstoles A los seguidores de él Mira Los voy a mandar A un mundo Que está lleno de lobos Lleno de Lleno de pecado Los voy a mandar Entre demonios Pero ustedes Sean astuto Como la serviente Pero manso Como la paloma Déjame decirte En el mundo Que estamos El que está sobre ti Es el Espíritu Santo Y él no va a dejar Que tú caigas Él te va a dar la sabiduría Cuando tú estés delante de Faraón Ay Señor Jesús Él te va a dar la sabiduría Cuando tú estés delante De Faraón ¿Sabe cuántas veces Que yo empecé este camino Le pedí sabiduría al Señor? Hice ayuno Recuerdo que hice ayuno Especialmente Dijo Señor Dame esa sabiduría Porque en lo que me voy a meter yo Es bien serio Y a pesar de que hubo un lazo Que empecé como un niño En el Evangelio Exactamente Todos pensamos así Pero hubo un lazo Que yo me fortalecí Dijo ¿Sabes qué Señor? Dame esa sabiduría Dame esa sabiduría Porque yo sé en lo que Yo sé en lo que me voy a meter Por eso la formación Es importante Usted no se puede salir De la formación de Dios Porque la formación Es importante Imagínense si Si yo soy un niño Y mi mamá me mete a la escuela Me mete al colegio Y yo le digo No, mi esta semana Yo no voy Voy la otra Y mi mamá me dice Ah, de él le dijo Está bien, vaya O la otra quincena si quiere Y la otra quincena yo voy Y la otra quincena voy Y la otra si voy Y qué va a pasar conmigo hermano No voy a estar formado Yo sé Eso es lo que pasa aquí Nosotros nos hemos metido En un camino bien serio Que es el camino de Dios Pero él te va a dar la sabiduría Entonces Hay un caso con estas parteras Y las parteras Respondieron a Faraón Porque las mujeres hebreas Son 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 robustas No son como las de ahora Que hay que Abrirla para sacarle chiquillo Aló Cuando te dicen amén Las mujeres de antes hermano Esas mujeres hermano Estaban lavando Estaban lavando Y me voy a parir Y iban y parían Yo tengo una hermana Que fue así Estaban lavando Y dije Ay creo que voy a parir Y se fue y parió Ahora no Ahora las de ahora Hay que llevarla 15 días Antes levantarle las patas Por allá Oído Todo esto era por la alimentación Y usted lo sabe La alimentación Dice amén Seguimos Que esto está interesante Dice Era un robusta De sabiduría El 20 Y Dios hizo bien A las parteras Ah Cuando dicen amén Cuando Dios te da sabiduría Dios te dice Wow Que buena Esa Irving La botaste Aló ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuántas veces yo no te he dicho Wow Monchi la botaste Aló ¿Cuánto dicen amén? ¿Estamos aquí? Wow Hermana la botó Que bien Cuando el Señor te dice así Wow A pesar de que hoy es de file Usted estás aquí Tú estás aquí Wow La botaste Aló Adelicio A pesar de que hay de file Tú estás aquí Wow La botaste Wow Te bendigo en el nombre de Jesús Entonces Dice que esta mujer Dice Y Dios hizo bien A las parteras Porque el que sirva a Dios Dios le da bien El que teme a Dios Pero déjame un consejito Antes de seguir Ya está ahí sentadito Paradito No todo el mundo teme a Dios Temer a Dios es otra cosa Ese es otro tema Ese es otro tema Que damos otro día Temer a Dios ¿Cuánto dicen amén? Respeto Honra Aló Servicio Temer a Dios Abarca un mundo de palabras Fidelidad Ese tema lo damos otro día Pero seguimos Dice Y Dios hizo bien Que el trabajo de ellos Es hoy acabar con la niñez Para que el evangelio no crezca Y es por eso que la niñez Hoy día está siendo absorbida Entretenida En los videos Entretenida En tantas cosas Para que ellos no conozcan a Dios Oído ¿Estamos aquí? Hoy día los niños Los quieren entretener Con otras cosas Están sacando Hoy día los niños Tienen más Tienen más Tienen más diversiones Que nosotros los adultos ¿Por qué? Porque el trabajo de ellos Es apartar a la niñez Para que lo de Dios Se muera Pero Dios va a levantar a Moisés Ay Dios mío Señor Jesús Yo sé que Dios va a seguir Levantando a Moisés Hay Moisés Que tienen que levantarse Y tú eres una Moisés Y el pueblo se fortaleció De una manera ¿Por qué? Porque ella no le dio la gana De matar a la gente Seguimos Y por haber las parteras Temido a Dios Dios se enojó con ellas ¿Tienes cuenta que Dios paga bien? ¿Qué le dice allí? Y por haber las parteras Temido a Dios Él prosperó su familia Yo sé que mi familia Va a ser prosperada No solamente en dinero Wow Van a ser Van a ser reconocidas En el reino de los cielos Así como tú y yo Somos reconocidos En el reino de los cielos También van a ser Van a ser prosperados También Entonces el que sirva a Dios Dios Le paga bien El que le sirva a Dios Dios le paga bien No piense que usted Está sirviendo aquí hermano Y usted Ay estoy sirviendo aquí Pero yo sé que aquí Nunca me van a pagar Saque eso de su mente ¿Estamos aquí? ¿Para qué yo voy a servir? ¿Para qué yo voy a venir Corriendo de mi trabajo Para servir aquí? Porque aquí no me van a pagar Saca eso de tu mente hermano Porque el mejor pago Es aquí en la casa de Dios No sé recíbalo por fe Pero el mejor pago Es en la casa de Dios Y esto se predicó solo Y uno quedó en la ofrenda Y uno de los desfiles Y llegaba más temprano Seguimos Y por haber Las parteras Temido a Dios Él prosperó Su familia Por eso yo creo en esto Repito una vez más El que le sirva a Dios Dios paga bien No digas de que estoy sirviendo aquí Y estoy lo mismo Estoy igual Estoy un poquito peor Que como era antes Que eso no salga de tu boca ¿Estamos aquí? 22 Entonces Faraón Mandó a todo su pueblo Diciendo Echate al río A todo hijo que nazca Y toda hija Perseverá la vida Denle un aplauso al Señor Por esta palabra Bendito sea el nombre de Jesús Siéntese por un segundo Allí Que Faraón No se quedó con esta Faraón No se quedó muy convencido De las parteras ¿Cuánto dicen amén? Faraón No se quedó convencido Con la respuesta De las parteras Sino que después Mandó a echar al charco Mandó a echar Mandó a matar A los niños Aló Por eso Dios Siempre va a levantar Moisés Para que Una nación sea bendecida Y tú eres el Moisés Que Dios levanta En esta mañana Porque a través de Moisés La nación de Israel Fue bendita Fue bendecida Al igual que Abraham Al igual que por toda esa gente Fue una nación Que Dios la bendijo A través De sus siervos de Dios A través de ti Tu familia es bendita Tu familia es bendita Porque las parteras Por haber Hecho caso a Dios Por haber servido a Dios Dice que las parteras A Dios le pareció bien Y dice Wow la votaron Voy a bendecir tu familia Voy a prosperar tu familia ¿Cuánto dicen amén? A pesar de que esta nación Nuestra Está pasando por conflictos Pero yo no estoy viendo Los conflictos Yo estoy viendo Una nube que viene De parte de Dios Y va a ungir esta nación Ay Dios mío Padre Yo no quiero ver el conflicto No veo el conflicto Yo veo lo de Dios Que se está levantando En esta nación Y tú y yo Vamos a ser parte De la victoria Que vamos a tener aquí En este país Ay Señor Jesús Ay Denle un aplauso Porque estamos Estamos engrandeciendo La nación En este día Aunque hagan muchos faraones Aunque hagan muchos faraones Dios nos levantará A nosotros Yo recibí una palabra Muy poderosa El domingo aquí No sé si alguien se acuerda Yo agarro la palabra Porque yo sé que Dios Nos llamó a nosotros Hermano Para caminar Dios no me llamó Para estarme en un estanque No La iglesia que camina Es la iglesia del Señor Dios no llamó a la iglesia Para estar en un estanque Cuando hablo de la iglesia Hablo de ti Dios no te saca de allá Para venir aquí Y encerrarte en un estanque No Dios te llamó para levantar Y cuando tú sirves a Dios Dios se va a encargar De lo demás En el nuevo tratamiento Dice Dice Que busca primeramente El reino de Dios Y las demás cosas vendrán Por eso estoy predicando aquí Que somos una iglesia de reino Y las demás cosas vendrán Estamos aquí Y Moisés no se quedó Faraón no se quedó tranquilo Él fue Echata al río A todo hijo que nazca Aló Moisés fue salvo de dos veces Se salvó Porque la partera dijo No lo vamos a matar Le pregunto yo Si usted no está muerto hoy Es porque Dios Ha visto un Moisés en usted Voy a repetir esto Si usted no se ha muerto hoy Es porque todavía Dios ve un Moisés en ti Ay Dios mío Señor Jesús Porque déjame decirte Yo hubiera muerto en el año 89 Ya yo hubiera muerto Te aseguro que hubiera muerto Porque yo sé Que esa muerte venía para mí Ya no tuviera ni los huesitos Ayer me hubieran ido a llevar flores En el 89 Poquito antes de la invasión Ella hubiera muerto Pero yo reconocí Que ese día Dios salvó mi vida Porque Él sabía El destino que Dios tenía preparado Para mí y para mi casa Por eso yo te digo No desmayes No desmayes que si no te has muerto Es porque Dios tiene un propósito Y un plan contigo Mira a Moisés Ay Dios mío Padre Oh mi alma te alaba Yo te digo Sacúdete el pecado Sacúdete del mundo Como hago yo muchas veces Y cada rato me sacudo Porque yo sé Que lo que viene de Dios Es grande Yo no estoy sirviéndole a un A un A un A un ignorante Yo no estoy sirviéndole a un A uno que no es nada Yo le estoy sirviéndole al que vive Por los siglos de los siglos Yo le estoy sirviéndole al que vive Por los siglos de los siglos Al que reina Al que todo lo puede Al que para él no hay nada imposible A ese le estamos sirviéndose en esta mañana Y en esta nación Dios nos va a exaltar Pero no eres tú Es Dios Dios habló el domingo aquí Y nos dijo ¿Sabes qué? ¿Qué nos dijo? ¿Por qué dejaste de adorarme? Y yo me activé De una vez Porque el primero que se activa Cuando trae una palabra aquí Déjenme decirle Soy yo Esta palabra yo no le digo Ah esta palabra Para este pueblo Que es rebelde No el primero que agarra La palabra Soy yo hermano Si usted no la agarra Está en problema Por el primero que agarra La palabra soy yo ¿Por qué? Porque La iglesia va a ser bendecida A través del Del líder Si el líder no está En la visión de Dios ¿Qué será del pueblo? Si el líder está dormido hermano ¿Qué será del pueblo? Por eso es que yo digo Iglesia Somos una iglesia Que está despierta Delante de los ojos de Dios No sé si habrán iglesias Que están dormidas Yo no sé Porque el Señor las bendiga Pero si el líder Tiene que estar despierto Porque así la iglesia Es bendecida De parte de Dios Y gracias a Dios Que Dios está tirando palabra En este altar Para esta iglesia Que dice que vamos a ir Vamos a marchar Delante de Dios Y vamos a ir delante Trataron de matar a Moisés La primera vez La segunda Échalo al río Y prepararon ¿Sabes qué? Y vio una Dos mujeres Hicieron una ¿Cómo se llama eso? Una calabacera Una calabaza Y la pusieron con brea Y pusieron al niño Ya usted conoce la historia En un río Donde hay tanto peligro Quizás los demás niños Se ahogaron Quizás mataron A muchos niños ¿Sabías tú Que cuando vino Jesús Herodes Mandó a matar A todos los niños? Muchas madres Lloraron Dice el amén Y ese era Ese era Ese era El trabajo Del diablo Y leal Leal el nacimiento De Jesús Y Jesús Todo lo que hice Agicto Para esconderse De Herodes Por eso dijo La palabra Tiene de cumplirse Dice De Egipto Llamé a mi hijo Porque Jesús María Tuvo que irse Y esconder Porque habían Mandado a matar A todos los niños Porque sabían Que había un Mesías Entonces Eso no fue la mente Eso no fue la mente En aquel entonces Desde aquel entonces Desde el principio Hermano Fue guerra Por eso Si tú no estás muerto Dale gracias a Dios Ay Dios mío Señor Esto sonó duro Esto sonó duro Si usted nos ha muerto Dale gracias a Dios Yo te digo No Yo no me canso Dale gracias a Dios Pero Si estoy acá Es porque sé Porque Dios Me ha mantenido Con vida Porque hay un propósito Déjame decirte Este ministerio Apenas empieza Pastor Tenemos cuatro años Apenas empieza Hermano Mira Usted no se imagina Lo que va a pasar En este ministerio Muchos se van a quedar Con la boca así Y yo estaba ahí Siempre sentado Ese es el renuevo Muchos van a ser Partícipes de esto Muchos se van a quedar Así Con la baba No puede ser Le va a pasar Como cuando Cuando salieron Los apóstoles De la cárcel Que una mujer llamada No me recuerdo el nombre Dice que Pedro estaba preso Y de repente Los ángeles Los sacan Y llegan a la casa Y tocan la puerta Y ella vio Que eran Los apóstoles Más no abrió la puerta Y fue donde Los demás apóstoles Le dijeron Wow corriendo Wow sabes quién Sabes quién están allí Los apóstoles Y le dijeron Tú estás loca Ese versículo Me gusta bastante Porque así Léalo Así le dijeron Tú estás loca Si ellos están presos allá Yo acabé de venir Yo acabé de venir De la visita Tú estás loca Cuando fueron a la puerta Efectivo Eran los apóstoles Que los ángeles de Dios Habían abierto las cárceles Y ellos habían salido Mira el que le sirva a Dios Se va a quedar sorprendido Esa mentuvo muy pobre Mira Dios a mí me está impactando Déjame decirte Y si Dios Yo sé que Yo sé que Si Dios me está impactando A mí A ti te va a impactar también Pero a mí Ya Dios me está impactando Ya yo Dice que Ya yo veo la palma Como de una mano Hay mucha gente Dice que el criado fue Y le dijo al profeta Ve para ver qué ves Y el profeta decía Wow yo no veo nada todavía Esto está Esto está Esto está muerto Aquí está el presidente Aquí está el gobierno Aquí estamos en problemas No veo nada todavía Vaya de nuevo Estamos en Panamá ¿Qué ves? No que Panamá Esto estoy viendo Que no veo nada todavía No veo ninguna mejora Aló ¿Cuántas veces lo mandó? Como siete Como cinco Como seis Por allá Vaya de nuevo ¿Sabes por qué? Porque entonces No te puedes cansar Oye lo que te digo Tú No te puedes cansar De adorar Al que vive Y reina Por los siglos De los siglos Otra cosa Usted y yo Y los que nos ven Por esa pantalla No nos podemos cansar De creerle Al que vive Por los siglos De los siglos Aunque todavía No se vea nada Yo sé que hay una palma De una mano Y es la mano de Dios Que viene para mi familia Que viene para el ministerio Y que viene para esta nación Como a la sexta vez Vaya de nuevo Para ver qué ves Porque había guerra Había problemas Y dice la última vez Y dice wow Yo veo como la palma De una mano Yo veo una nube Esa historia es tremenda Por eso hermano Esta palabra Tiene que impactar Este mundo Por eso ¿Quiénes somos nosotros? Somos personas Que la palabra De Dios Que es viva y eficaz Nos ha impactado Esos somos nosotros Aquí en esta tierra Y ya la última vez fue Yo veo la palma Como de una mano ¿Sabes qué hermano? A mí me está pasando lo mismo Quizás ya antes Yo no veía nada Pero ya llevo Una palma De una mano Ay Señor Jesús Aunque trataron De matarte Aunque trataron De hundirte Yo veo la palma Como de una mano Las parteras sirvieron A Dios Y le fue bien Por eso te repito Una vez más Usted no se puede cansar Ay pastor ¿Sabes qué pastor? Ya yo estoy cansado Ya yo son cinco años Que estoy aquí Y yo creo que ya yo cumplí ¿Cumpliste? Esto es hasta que te mueras Aleluya Esto sonó duro también Esto es hasta que te mueras Hermano Mira ¿Sabías tú que cuando nosotros Nos casamos con Cristo? Es como el matrimonio Aunque a veces el hombre Rompe el pacto ¿No? Rompemos el pacto Pero dice que Hasta que la muerte Los separe Así somos Nosotros con Cristo Es hasta la muerte O hasta que Él venga ¿Cuánto dicen amén? Entonces a Moisés Lo que hicieron matarnos Yo les he dado la historia La segunda vez ¿Sabes qué? Van a echarlo Hicieron las mujeres Hicieron el asunto allí Y lo presentaron Y lo pusieron río abajo Pero no de acá Un río peligroso Un río donde habían lagartos Un río donde habían pirañas Quizás un río donde había que más Tantas cosas malas Que habían en el río Pero cuando Dios Tiene un propósito contigo Ay Dios Ni faraón podrá impedir Lo que Dios Ay Dios Mira que esto de Moisés Es fuerte Ni faraón Que era un rey poderoso Pudo detener El compromiso Que Dios Te le tenía Para Moisés Ni faraón Pudo detener Por eso yo siempre Dicho hermano Ya ni el mundo Puede detener a nosotros Lo que Dios tiene para nosotros Porque tenemos que ser Como Pablo Pablo dijo Lo que antes tenía Para mi ganancia Hoy lo tengo por basura En el mundo Para ganar a Cristo Estamos aquí Entonces usted no se puede Cansar de creer Estoy aburrido Aburrido De qué mano El camino del Señor No es aburrido Nuestra única esperanza Es Dios Y Dios nos va a llevar La segunda Para matarlo Échalo al río Pero una Que sirvió a Dios Una que temía a Dios Lo vio Y cuando llega Moisés A los pies De la hija De Faraón ¿Cómo le queda el ojo? Y la hija De Faraón Ve al niño Y manda a buscar Una criada Y la gente Sabía que ese Era el hijo De fulana Y tal Wow ¿Sabes qué? Yo voy a buscar A alguien Para que te lo cuide Y fueron a buscar A la mamá En los momentos Más Caóticos De tu vida El mismo enemigo Va a tener que ayudarte Ay Dios Hermano Yo no sé Usted qué va a hacer Levántese Yo no sé Pero al que te hizo La vida imposible Ese te va a ayudar Ay Dios mío Yo no sé Si alguien está aquí Hermano Al que te criticó El que te señaló El que te dijo así El que te puso así El que te puso así Ese te va a tener Que ayudar Ay Dios mío Padre bendito Sea el nombre de Jesús Mira Faraón La hija vio Manda a buscar A alguien Y buscaron A la mamá De Moisés ¿Sabes qué fue Lo más grande? Que buscaron A la mamá De Moisés Porque ya sabía Por eso me gusta La gente que sirve a Dios Buscaron a la mamá De Moisés Y le dijeron Te vamos a pagar Ay Dios Ay yo me voy a reír Yo me voy a reír De los que se burlaron De mí Ahora es tu turno Hermano Ahora es tu turno Ay yo me voy a reír De los que se burlaron De mí Yo no sé Si alguien dice Amén a esto Pero esta historia Amano Me lleva a hablar Todas estas cosas ¿Sabes la gente Que decía Te desearon mal? La gente que se voló De ti La gente que te dijo Déjate eso Tú no vas a tu número Tú no eres nadie ¿Aló? ¿Aló? ¿Sabes? ¿Sabes la vez Que te despreciaron? ¿O será? Mira más A mí no me ha pasado eso Perdóname hermano Perdóname Discúlpame Los que te despreciaron Hermano Van a tener que Van a tener que pagarte Ay Señor Jesús Madre Es como dijo Como dijo el apóstol Allá en Santiago De Veragua Te vas a reír De tu pasado Esa palabra Me quedó a mí aquí hermano Tú te vas a reír De tu pasado Ay Señor Esa palabra me quedó Para siempre En mi vida hermano Y el apóstol Nos decía ya Ey sabes que Te vas a reír De tu pasado Y yo agarré Esa palabra hermano Porque aquí Aquí yo vengo A mano A arrebatar El reino De Dios Aquí yo no vengo A cumplir Con el pastor Y la pastora No, no, no Si usted viene A eso hermano Mejor se vería De los desfiles Pero hoy En un momento De desfile Hay una palabra Poderosa Para esta iglesia Recibela En el nombre De Jesús Dios tiene Un plan grande Para ti Dios tenía Un plan Con Moisés Ni la muerte Hay una alabanza Que dice Ni la muerte Pudo detener Tu poder Para vencer Ahí viene Algo que dice Dios de lo imposible No, no, no No, no, no No, no No, no, no contigo, si estás con vida es porque Dios tiene un plan contigo en el nombre poderoso de Jesús denle un aplauso al Señor